Siete, yao, estando en cero menos ten el game A los hombros carga mi familia con los míos lejos siempre proyecté Pero aunque algo dentro de mí se encendía Cuando no tenía nada los encontré Y en los peores tiempos hicieron que sonría Porque armé con ellos al rato coroné Y ahora mis amigos son mi familia Traverse, no lo intenten No es fácil Traverse, no lo intenten No es equificarse Tía, noche, noche y día, bros, o sea, vamos María La vida no nos valía, las primas por la venida Las divisiones igualadas a mitad de compartida Para no ser acomodadas, razones desconocidas Traverse, no lo intenten No es fácil Traverse, no lo intenten No es equificarse Sé que me estoy sobreexigiendo y nadie me está ni controlando Mamá me quiere más de lo que me entiende Y papá no sabe ni cuánto que estoy ganando Viteando en cada escena, prendas nuevas de las que me baja a vida Si lo que hacen por tres tiros se ponen atrevidos Estamos subiendo las varas, dejando las cosas claras al día Caros, esto que enrolamos y estamos gastando Lo que otorraría en esto No estoy por dinero Pero igualmente no quiero que merezco No estoy discutiendo, jamás lo haría Money in my mind Pero el arte está primero Poli no linda del minuto cero Pepe, esto es que esto no es pasajero Got money in my mind, salgo y me la consigo Como me enseñaron los míos Y yo por crearme con ellos al rato coroné Y ahora mis amigos son mi familia Travers, no lo intenten No es fácil Travers, no lo intenten No es sacrificarse Travers, no lo intenten No es fácil Travers, no lo intenten Oh, yeah This is This is This is This is Gracias por ver el video.